Cansado por los elevados precios en el recibo de energía, este 19 de agosto Los Vallenatos alzará su voz con un gran plantón, dirigido contra la empresa Finia. Ese plantón se está organizando por los altos recibos de energía. Hemos visto que esta empresa no ha tenido el debido proceso, se respeta en esta empresa. Entonces, nosotros ya se cansó el pueblo, el pueblo se cansó y es hora de reclamarle al gobierno nacional. ¿Cómo? Haciéndole un plantón. Después, si no escuchan nada, vamos a la desobediencia civil de no pagar los recibos, para que venga el alto gobierno, o sea, la GREC, la superintendencia y los propios parlamentarios del Cesar a hacer control político aquí a esta empresa. ¿Por qué? Porque los costos de energía están subiendo. Este mes va a subir un 3%. Y también vemos con gran... que el gobierno pasado dejó una resolución que las pérdidas de la empresa las tenemos que pagar los usuarios que pagamos puntualmente. O sea, en X local no pagan la luz, la tenemos que pagar nosotros y asumir. Yo creo que el pueblo no está para estas medidas. O sea, una de las medidas es que si no hay alguna solución con este gran plantón que se realizará el 19 de agosto, ¿es no pagar los recibos? Sí, la desobediencia civil. Nos vamos para la desobediencia civil y vamos a convocarla a todos los gremios, a los tenderos, a los comerciantes, a todo Valledupar, a las amas de casa. Usted ve todos los días el pan en todas las emisoras, en los medios de comunicación y el vecino hablando con la vecina de los altos costos del recibo. Y peor, ahora se unió Interaseo y ahora Alumbrado Público. ¿Qué piensa usted sobre el caso de que en muchos casos el aseo, el cobro del aseo viene mucho más alto que el consumo de energía? Vemos una empresa ineficiente, con malos servicios en Valledupar. ¿Por qué? Tienen malos carros. Ese es otro tema también y eso es falta de control político de los señores concejales que deben ejercer el control político. Para eso lo elegimos nosotros. Ese es un tema de concejal. Y no lo están ejerciendo y vemos cada día que es peor. Es más, la contaminación que nos van a dejar en el relleno sanitario. Bueno, por último, la invitación. ¿Cuándo va a ser el plantón y a qué hora? El plantón es el día 19 de agosto. Ahí, todos aquí en esta esquina vamos a convocar a la gente para que no pague más esos recibos hasta que venga el gobierno nacional y solucione de forma general ya esta problemática que nos tiene cansados a los vallenatos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.